El jugador corre en diagonal y realiza otra parte del circuito, siempre enlaza con carreras, aquí veis mucho tipo de movimientos. Nosotros nos tenemos que adaptar a lo que tenemos, al material, al campo que tenemos, ya sea hierba natural, hierba articular, conos, aros, no siempre tenemos material sofisticado, pero con material sencillo podemos hacer circuitos de tipo. La idea es que el jugador se mueva, que el jugador se mueva rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!